de pensar con la droga Dame María, con la droga sea caída Dame perdida, todo el valor para la vieja Que bien se siente, ese apodito que es la vieja Que bien se viene, sobre la zona voy a cantar Y es esa hora, en la que me paro para mirar Que pierdo las horas, que me las olvido en la música Y el tiempo se va, que es la forma de mirar Que bien se va, que es la hora que me paro para mirar A ver, esa gente no puede ser, esa pata, chaco A los brazos, que pasan para mirar Que bien se va, que bien se va, que bien se va Cambio la cuerda la otra vez Cuando se va, se va, se va, se va, se va Que el sol se puede apeter Pero no se puede adorar La zona voy a cantar La zona voy a cantar Con sillas para bailar ¿Qué más vida dentro de vos? 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 ¿Qué más vida dentro de vos?